Autos, pilotos, motores, adrenalina, propiciaron que cientos de familias se dieran cita en el centro histórico de la ciudad de Durango, que fue por cuarto año consecutivo el escenario para el cierre de la carrera Panamericana en su edición 2017. Esta tradicional carrera, que dio inicio en Querétaro, pasó por cinco entidades del país, recorrieron una distancia aproximada de 3.000 kilómetros y culminaron con el triunfo del piloto potosino Ricardo Cordero. Ganamos el primer lugar, siete días de carrera, muy complicado pero contentos de haber llegado en primer lugar. Pilotos provenientes de varios países al arribar a la avenida 20 de noviembre coincidieron que el espinazo del diablo es uno de los tramos más difíciles. Siempre lo he dicho, la mejor carretera de rallies en el país se llama el espinazo del diablo y el palmito, después ya los demás secuestros en la parte, es la mejor carretera para los deportes. No, el espinazo del diablo es increíble manejar esa carretera, hermosa, hermosa. El ex piloto mexicano Adrián Fernández formó parte del trigésimo aniversario de la carrera panamericana, la cual la describe como una experiencia única. Sí, la primera vez, muy bien, muy contentos de participar en la Panamericana. Y la carretera espectacular, espectacular, la verdad, toda su gente, todo, muy, muy bonito. Por su parte, el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, resaltó la importancia de que Durango forme parte de una de las competencias más emblemáticas del país. Durango seguirá siendo el espacio que permita que esta carrera panamericana siga llegando a Durango. No será el último año, vamos a continuar en los siguientes años recibiendo a la carrera internacional, a la carrera panamericana. ¡SUSCRÍBETE! ¡Es el patismo!